Esta historia comienza hace 30.000 años, con la llegada de los primeros hombres al territorio de lo que hoy es Venezuela. Existían tres grandes grupos culturales, al norte del país, habitado por seminómadas y algunos agricultores de habla arawak, el sur, habitado por numerosas tribus recolectoras, y los andes, en donde vivían los Timotocuica, quienes llegaron a ser la cultura más avanzada de lo que hoy es territorio venezolano. Estos se conocían el uno al otro y comerciaban frecuentemente. En algún punto, cerca del año 1200, un nuevo grupo, los caribes, comenzaron a ocupar áreas en el oriente de Venezuela pertenecientes a los Arawaks. En el año 1498, Cristóbal Colón llega a la desembocadura del río Orinoco y se convierte en el primer europeo en pisar continente americano. Seguido de su llegada comienza la conquista española. Al ser Venezuela uno de los primeros territorios descubiertos por España, en su territorio se fundaron varias de las ciudades más antiguas del continente, entre ellas Caracas, en 1567, que se convertiría en la capital de la provincia de Venezuela y de la futura nación. En el año 1777, se forma la Capitanía General de Venezuela, de la unión de diferentes provincias pertenecientes a los virreinatos de Nueva España y Granada. El 19 de abril de 1810, con el pretexto de la ocupación francesa de España, el Capitán General de Venezuela es depuesto. Un año después, el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de Independencia de Venezuela. Durante los primeros años de la república, comenzó a resaltar la figura de Simón Bolívar, un criollo caraqueño que tomó el mando de los ejércitos independentistas en contra del imperio español. En 1819, Venezuela se une con la Nueva Granada para formar la República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia. Esto se hizo posible en parte debido al prestigio de Bolívar. Pero mientras el libertador se ausentaba por las campañas del sur para liberar el Perú, las diferencias ideológicas, la gran deuda y el conflicto por el poder, fracturaba a la república. En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia, y José Antonio Páez, héroe de la guerra y líder del Partido Conservador, se vuelve el primer presidente del país. Desde la creación de Venezuela, comienza la lucha entre los partidos conservador y liberal, y esto definió gran parte del primer siglo del país. Páez ejerció el mando sobre Venezuela de manera directa o indirecta por 18 años. José Tadeo Monagas es electo en 1847. Él rompería con los conservadores, generando ira y un asalto al Congreso. Se aseguraría de que su hermano lo sucediera. José Gregorio Monagas asumió la presidencia en 1851 y continúa con la línea liberal de su hermano aboliendo la esclavitud. Los Monagas mantuvieron su mano en el poder de manera autoritaria por varios años, hasta el estallido de la revolución de marzo del conservador Julián Castro. Julián Castro gobernaría el país después de derrotar a los Monagas, pero por poco tiempo. Años de tensiones entre liberales y conservadores llegaron a un límite en 1859, al explotar la Guerra Federal, la más influyente y mortífera de las guerras civiles venezolanas. Esta estuvo dirigida por el general Juan Crisóstomo Falcón. La guerra culminó con la victoria liberal, lo que cambió para siempre la política y sociedad venezolana. Falcón es nombrado presidente, sin embargo, es derrocado poco tiempo después por los Azules. Una facción liberal disidente, liderada por los Monagas, y luego del triunfo de esta, entra en escena Antonio Guzmán Blanco. Este veterano de la Guerra Federal y líder de los liberales amarillos se levanta en armas. Su éxito en esta revolución le permitió acceder a la presidencia. Mantuvo al país bajo su mando por casi 20 años e inició un gran proceso de modernización. Guzmán dejó una huella en sus sucesores, especialmente Joaquín Crespo, quien trató de revivir su gloria, pero se encontró con un tambaleante e insalvable partido liberal. Esta decadencia vino a parar en la revolución liberal restauradora de Cipriano Castro, quien terminaría con la era de los caudillos. Durante su presidencia, las potencias europeas de la época iniciaron un bloqueo marítimo contra Venezuela y que solo se resolvió con la mediación de los Estados Unidos. Esto se convirtió en uno de los mayores conflictos políticos en la historia de Latinoamérica. En 1910, Castro es reemplazado por su vicepresidente y compadre Juan Vicente Gómez, quien le dio un golpe de estado mientras Castro estaba fuera del país. Durante su presidencia se descubre petróleo y Venezuela se convierte en el primer exportador del planeta. Gómez no dejó el poder sino hasta su muerte en 1935. Después de Gómez sigue un muy lento proceso de transición. Este proceso no pudo culminar pacíficamente, ya que un golpe de estado nos dio en 1945 una efímera democracia. Un nuevo golpe de estado nos trajo a Marcos Pérez Jiménez, dictador que dirigió el país hasta ser derrocado en 1958. Por primera vez Venezuela puede vivir en democracia. Esto fue posible por un acuerdo bipartidista entre los partidos Acción Democrática y Copey. En 1975 se nacionaliza el petróleo y se vive un boom económico producido por las exportaciones de crudo. Pero en el año 1989, debido a una recesión, ocurrió un estallido social con conocido como el Caracazo, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto fue seguido por dos intentos de golpe de estado. Uno de ellos liderado por el oficial del ejército Hugo Chávez, quien sería electo presidente poco después en 1998, terminando así con el bipartidismo y la democracia. Durante su presidencia comenzó una bola de expropiaciones y de destrucción del aparato productivo del país, que lo llevaría al desastre económico. En 2013, después de la muerte de Chávez, lo sucede su vicepresidente Nicolás Maduro, bajo cuyo mandato se ha desencadenado la mayor crisis económica de la historia de Latinoamérica, una crisis humanitaria y un éxodo masivo de venezolanos. La historia de Venezuela es la historia de las revoluciones. Es la historia de un pueblo que ha luchado hasta el final para encontrarse a sí mismo en democracia.